... Bueno, buenos días. En principio dar las gracias por estar aquí a todos los presentes Le damos las gracias a Javier Puente gerente del hospital Álvaro Conqueiro Y a Holanda Sanduando Otero del hospital provincial de Montevergan Sonsolos Leal de Rivera Salud, Povisa Yolanda Aguiar Castro del Concello de Vivo Ana Ortiz Álvarez Delegada de la Asunta de Gavir Ahora vamos a dar un discursito pequeño para dar las gracias porque este monumento está dedicado a las familias de los donantes y a los donantes en sí, claro está Estimadas familias de los donantes que aquí hay alguna presente No tenemos palabras para expresar nuestro profundo agradecimiento a todas las familias que donaron los órganos de sus seres queridos Gracias por su generosidad y solidaridad Muchas personas han podido recuperar su salud mejorar su calidad de vida y mejorar su calidad de vida Sabemos que la decisión de donar no es fácil especialmente en el momento de dolor y pérdida por eso valoramos enormemente su acto de amor y altruismo Su gesto ha sido una fuerte fuente de esperanza y alegría para quienes recibieron los trasplantes y la gratitud de sus familias Ustedes han contribuido a la felicidad a la felicidad de muchos seres humanos con su noble acción Algunos puntos importantes que queremos destacar son La donación de órganos es un acto de amor y altruismo que no tiene precio La donación de órganos es una oportunidad para dar esperanza alegría a quienes sufren una enfermedad grave La donación de órganos es una forma de honrar la memoria y el legado de nuestros seres queridos Le agradecemos de corazón su valentía y su compromiso con esta noble causa Su gesto es un ejemplo de humanidad y bienestar de todos Muchas gracias por estar aquí Le paso la palabra a David que va a hacer una presentación de la familia de los donantes Bueno, a estas palabras que voy a dedicar yo le llamo un regalo de vida Fue allá por el mes de mayo en el colegio Vigo de Redondela que tuve la gran suerte de conocer a Mateo en una charla informativa de nuestra asociación sobre la necesidad de aumentar el número de donantes y aunque bien es cierto que nosotros informamos sobre la donación de médula ósea nuestro discurso es global y atiende a todo tipo de donaciones Supe a través de una profesora que Mateo había perdido a su padre hacía apenas unos meses pero que su familia que hoy nos acompaña había decidido donar sus órganos y tejidos para cualquier persona que lo necesitase y así lo hicieron Cuando acabé esa charla para niños y niñas de entre 11 y 13 años ya en ese momento vestido con una capa de superhéroe como esta que os muestro me la quité pregunté quién de los presentes era Mateo me dirigí a él y se la coloqué dándole las gracias fundiéndonos en un abrazo de energía y agradecimiento y hoy en nombre de Frank Hill de Asampo de Adrobi y de todas las asociaciones entidades y personas que nos encontramos aquí reunidas quisiera trasladar nuestra gratitud a toda la familia de José a toda la familia de Jonás a toda la familia de Jesús gracias a Celso y a su equipo nos reunimos cada año para agradecer el mayor acto de generosidad de un ser humano hacia sus congéneres y no es otro que el de hacerse donante sin apellidos gracias gracias y más gracias por tanto por transformar unos momentos de dolor en esperanza en ilusión y en la vida de otras personas tiene que ser muy especial saber que José que Jonás que Jesús un hijo un padre un hermano un cuñado un amigo está latiendo con fuerza en el cuerpo de otras personas que lo necesitaban para tener una segunda oportunidad hoy celebramos la vida en este lugar tan especial pero el día del donante tiene que ser cualquier día del año porque la vida y la no vida se pueden encontrar en cualquier momento y en cualquier lugar y aprovecho este micrófono para darnos voz a los entes asociativos que estamos representados en este acto porque sin nosotros sería mucho más difícil llegar a las personas que no saben qué es esto de hacerse donante de formar parte de un registro de desprenderse de lo que ya no sirve en uno para regalárselo a otra persona que lo pueda necesitar somos imprescindibles en este engranaje y quisiera darnos la importancia vital que tenemos y no sólo con una marcha solidaria de 35 o de 67 kilómetros sino también con nuestras charlas nuestras mesas informativas nuestros disfraces de vida nuestros paraguas cazadoras camisetas queremos seguir disfrazándonos de vida de frikis de la vida pero necesitamos la ayuda incondicional de las administraciones para seguir adelante nos necesitamos en el día a día y no sólo para los reconocimientos a nuestra labor puntual nos levantamos pensando en lo nuestro pero también en los demás y necesitamos medios para llegar a las personas que no tienen información porque ¿quién mejor que nosotros que hemos visto cómo la vida nos ha golpeado y nos ha demostrado que merece la pena levantarse y seguir dando pasos lo pedimos con cariño pero también con necesidad porque al igual que una persona se puede llegar a morir si no tiene un donante compatible nosotros acabaremos desapareciendo si por vuestra parte no recibimos ayudas para subsistir y como colofón a estas palabras nos gustaría hacer entrega a la familia de José y a la familia de Jonás hoy representantes de generosidad unos símbolos de nuestro gesto altruista un corazón con su nombre realizado en madera por Francisco Pérez Mirás presidente de ASAMPO y ahí está un libro que se titula Un regalo de vida como el título de este texto que acabo de pronunciar donde se narran historias en positivo como esta y una capa por supuesto de superhéroes para volar sin sacar los pies de la tierra gracias bueno siempre cometo algún fallo ¿qué queréis? estoy nervioso y por favor perdóname Sara perdóname pasa para aquí es Sara de Alcer con Pontevedra que últimamente colaboramos juntos en campañas y me olvidé de ella y eso que es guapo ¿eh? bueno paso la palabra a Javier Puente gerente del hospital Álvaro Cungueiro de Vigo hola buenos días a todos la verdad es que estoy encantado de estar aquí una vez más siempre que bueno se recurre a uno para que acuda a estos actos viene con muchísimo gusto porque es un acto entrañable y además de gran trascendencia yo quiero de entrada felicitar a todas las asociaciones que están aquí asociaciones que favorecen la donación asociaciones que se preocupan de hacer visible ante la población en general la necesidad de que cada vez haya más donantes de que las donaciones salvan vidas y de que es necesario que seamos conscientes de que esto ocurre todavía hay gente que se muere esperando un órgano y eso es bastante triste cuando tenemos la ocasión y la oportunidad de donar y de conseguir pues que esa gente siga continúe viviendo con esa parte de un organismo que por desgracia ya no está con nosotros es muy importante por tanto yo quiero felicitaros por el trabajo que hacéis siempre continuamente estáis organizando actos lo decía David hace un momento en colegios en asociaciones haciendo visible esta necesidad nosotros tenemos experiencias como área sanitaria y está povisa también aquí y nuestro área sanitaria de Vigo tenemos ejemplos importantísimos y de gran trascendencia e importancia que se han llevado a cabo con gente muy joven de institutos de centros de formación profesional que han hecho unos trabajos espectaculares que están en nuestro hospital Álvaro Conqueiro que día a día la gente que pasa por allí pues se fija en estas obras está diciendo acceso el IES Ribeira del Ouro también el Colegio Montesor todos los años organizan algo y ellos que queda algo que queda en las paredes del propio hospital y que la gente que pasa por allí pues sigue viendo esa necesidad sigue siendo consciente o por lo menos apreciando la necesidad de donar esto es muy importante y es lo que nos en el área sanitaria de Vigo estamos contentos por otro lado porque somos ahora mismo de Galicia el área que mayor tarjetas de donante tiene el 28% de las 34.000 que hay el 28% son de nuestra área sanitaria y eso es un orgullo se debe sin duda al trabajo que están haciendo las asociaciones sin duda un trabajo importantísimo de concienciación también tenemos profesionales en el propio hospital que bueno pues se dedican ahí tenemos por ejemplo a Luis que durante muchos años nuestro jefe de nefrología fue el coordinador de trasplantes ahora tenemos un ucista un chico joven que está todos los días luchando también hablando con las familias y buscando que la gente done y se haga bueno pues tenga esa generosidad como han tenido nuestras familias de José y de Jonás cual es sin duda tenemos que darles un abrazo y decirles que ese acto de generosidad suprema que es pues es de agradecerles eternamente y a alguien que lleva un órgano de su cuerpo segurísimo que se lo agradece mejor que nosotros para terminar solo dar las gracias seguir animando a que todo el mundo trabaje en pro de la donación y yo creo que nada más que aquí estamos para colaborar siempre en aquello que necesitáis paso la palabra a Yolanda muy buenos días a todos y a todas para mí es un placer como concejala de política social del ayuntamiento estar en este acto tan tan profundamente emotivo hoy cumplimos el aniversario de la inauguración de ese monumento que tenéis a vuestras espaldas porque desde el ayuntamiento quisimos que fuese un permanente no solamente símbolo sino recordatorio de la importancia de la donación de la importancia de ese acto de generosidad que es al mismo tiempo un acto en momentos muy dolorosos pero es un acto que regala vida y que regala esperanza en España ejercemos un liderazgo mundial en materia de donación en Galicia también y por eso también quiero poner hoy aquí en valor el trabajo del área sanitaria del área sanitaria de Vigo porque me consta que hacen un magnífico trabajo tenemos es suficiente no no es suficiente tenemos que seguir en esa lucha por la sensibilización por la visibilización y por la información de ahí la importancia enorme de la labor que hacéis las entidades que estáis hoy aquí representadas entre ellas gracias Celso de Adrovi por habernos invitado y por haber contado con nosotros estoy de acuerdo con David en que esto tiene que ser un trabajo conjunto una colaboración y coordinación constante con todas las administraciones y en ese empeño vais a encontrar siempre al Ayuntamiento de Vigo muchísimas gracias paso la palabra a Ana Ortiz me regala el asunto de Galicia muchas gracias Celso por la invitación por mi parte simplemente agradecer la labor que estáis haciendo tanto la asociación que representa Celso como todas las asociaciones que estáis aquí representadas y alguno más como decía David es un trabajo de todos tenemos que mentalizarnos de que efectivamente es un acto de generosidad importantísimo pero al final la realidad es que no nos hace falta cuando vamos a realizar esa donación y con ese acto podemos conseguir que muchas de las personas que realmente lo necesitan tengan una vida mucho más digna y mucho mejor entonces por mi parte deciros que efectivamente que todas las instituciones en este caso yo represento la asunto de Galicia y estamos plenamente dispuestas a colaborar como no podía ser de otra manera con la excelentísima labor que todos estáis realizando y agradeceros a las familias fundamentalmente las que están representadas estáis representando a toda la sociedad pues el acto de generosidad tan importante que habéis realizado y lo que ha supuesto para las personas que lo han recibido muchísimas gracias a todos bueno vamos a aprovechar para dar un agradecimiento también al centro comercial Vialia que está siempre dispuesta a echar una mano para dejarnos poner mesas de información poner una sala para donar sangre bueno eso se agradece muchísimo porque eso es valorar nuestro trabajo gracias Natalia bueno y ahora pues muchas gracias vamos a pasar a tomar unos pinchos si queréis hay unos refrescos hay unas camisetas que vamos a regalar el que quiera pues vamos a abrir una cajita ahí y cada uno que coja pues de lo que hay lo que quiera ¿vale? muchas gracias a todos por estar aquí aplausos 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 gracias 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 por ver el video.